Traigo el chaleco antibalas No vayas a hacerme traspasen Esos besos que me lanzas Por teléfono te he abierto Traspasan un tanque Hoy te tengo en la mirar Esta misión es suicidar Siento el corazón tan tenso Me haces falta estar propenso A que explote mi vida Pero hoy te voy a secuestrar Y resistencia no pondrás Espero coferes Por ti me vuelvo un criminal Tu pecho voy a bombardear De amor y placeres Ojalá que tus jefes se duerman temprano Para que no sientan cuando entre a tu cuarto Que no se den cuenta hasta la mañana Y ya para entonces Estarás en mis garras Ay que chula te ves Con mi camiseta puesta chiquitita Por planear el ataque Ya van tres días que no duermo Te rastreo por la internet Una escolta llama A que me abra el terreno Voy a atarte las manos Y torturarte los labios Cada beso que te den Quiero que confieses fuerte Te quiero y te amo Después te voy a desnudar Hasta que empieces a gritar Estrategia efectiva A ver si aguantas el ardor Voy a sacarte la pasión Serás toda mía Ojalá que tus jefes se duerman temprano Para que no sientan cuando entre a tu cuarto Que no se den cuenta hasta la mañana Y ya para entonces Estarás en mis garras Ojalá que tus jefes se duerman temprano Para que no sientan cuando entre a tu cuarto Que no se den cuenta hasta la mañana Y ya para entonces Estarás en mis garras